Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Energía Argentina, el debate cuarta temporada. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, autos eléctricos, el futuro de la industria automotriz. ¿Es verde? A ver, hablamos de electricidad, híbridos y hidrógeno, son algunas de las opciones que eligen las automotrices para reemplazar a los combustibles fósiles. La nueva realidad de la movilidad va insertándose aquí en nuestro país, crece el patentamiento y hay ideas también para el desarrollo de nuevos negocios. Pero, ¿habrá infraestructura de carga? ¿Realmente estos coches contaminan menos? ¿Van a tener precios más accesibles? Bueno, lo vamos a discutir con los especialistas. Nos visitan el responsable de movilidad eléctrica en Enel X, Adrián Peragallo, y el director de asuntos corporativos de Toyota, Diego Prado. Así que, quédate hasta el final, porque como todas las semanas siempre tenemos un plus, te vamos a revelar lo que pocos cuentan de la electromovilidad. Así comienza Energía Argentina, El Debate. Autos híbridos y eléctricos, a ellos vamos a dedicar nuestro programa. Hace mucho en la Argentina venimos hablando de esto. ¿Hay países que ya los tienen en su flota? ¿Hay más autos eléctricos en algunos lugares que los que son a NAFTA? Bueno, de eso vamos a hablar. Mitos y realidades de los autos eléctricos. Y además, agradecerte, para nosotros es fundamental este ida y vuelta que tenemos durante toda la semana, porque hacemos un compendio de las preguntas, de las más importantes. Tenemos la muestra de las que representan a miles y miles de personas que nos siguen cada semana. Y por supuesto, nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, 1131-224168. Y también estamos con nuestro Instagram, arrobaenergiaargentina.eldebate. Antes de presentar a nuestros especialistas, te digo que auspicia este segmento Tech Petrol. La energía nos conecta. Bienvenidos a nuestros especialistas. Hola, Clevis. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Todo un poquito mejor por Neuquén? Casi normal. Casi, casi normal. Casi normal. En realidad, con el tema de los cortes, absolutamente normal. Bueno, ingeniero José Luis Sureda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Se ha subido alguna vez a un auto eléctrico? No. ¿Nunca? No, no todavía. ¿Cómo será el tema? Si me pregunté, ¿llegamos lo tendremos que enchufar? Bueno, no, vamos a hablar de todo eso, porque hay como una idealización de que es mucho más llevadero el auto eléctrico, el auto híbrido. Bueno, vamos a aprender. Esta es una noche de aprendizaje para todos. Nos acompaña Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, Lígar Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, sin lugar a dudas, la llegada de autos híbridos y eléctricos va a demandar nuevas tecnologías. Está con nosotros Adrián Peragallo. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido. Muchas gracias. Sos responsable de movilidad eléctrica en NLX. En NLX. ¿Digo bien? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer una presentación, una apreciación global de lo que significan autos híbridos y eléctricos. Y por supuesto, vos nos vas a enseñar también. Y a darnos el esquema de cuán presente está en la idiosincrasia de los argentinos el día de mañana. Te diría, a corto o mediano plazo, tener un auto eléctrico. ¿Sí? Bueno, pero antes agradecemos a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina, El Debate. Sigamos avanzando juntos. Neuquén provincia. Juntos podemos más. Bueno, hay muchos interrogantes. Es verdad que en 10, 15 años se termina la nafta, que los autos eléctricos contaminan menos. Está Clédis Candelares y Clédis ya para presentar nuestro primer cuadro de situación, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Guillermo, a ver, vos decías recién se termina la nafta. Yo no sé si se puede hacer una afirmación tan categórica, pero lo que sí es cierto es que el mundo se encamina hacia la electromovilidad. Hay una tendencia en ese sentido que de alguna manera está propiciada por acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, en el marco de la ONU, en el que los países se han comprometido, casi 200 países, a combatir el cambio climático. ¿Qué pasa? Los autos que utilizan carburantes fósiles son a priori más contaminantes que aquellos autos que usan combustibles alternativos, como por ejemplo la electricidad. Y en esto están encaminados los dos, tanto las empresas energéticas como las empresas automotrices. Si vos tenés, por ejemplo, empresas como Toyota que tiene un papel líder en el mundo en vehículos que son alternativos, que tienen algunos objetivos, por ejemplo, en el año 2030, nueve años, no falta nada, todos los vehículos van a tener una versión eléctrica. Mirá, acá tenés una comparativa, ¿no? El auto eléctrico versus el daftero y cuáles son las cualidades. Exactamente, a ver, esto tiene que ver con esta premisa de que los autos eléctricos o con carburantes alternativos contaminan menos. Antes, déjame decirte algo, Guillermo, que es una situación paradójica que se presenta por lo menos en nuestro país. A ver, la nafta que deriva el petróleo es contaminante y acá vemos un ejemplo, a ver, para hacer, para recorrer 100 kilómetros, un auto naftero emite dos kilos de carbono, mientras que un auto eléctrico no produce emisiones de... Bueno, esto ya es una buena noticia para el medio ambiente. Estamos hablando del uso. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que los procesos de contaminación empiezan antes en la producción y terminan después, cuando el vehículo se deshecha. A ver, siempre esto significa controversias desde el punto de vista tecnológico, significa la apertura de nuevos negocios y por lo tanto pujas en ese sentido y algunas situaciones paradójicas como las que vimos en nuestro país. ¿Por qué? Porque coches eléctricos significa que si vos consumís más electricidad, primero hay que ver si hay infraestructura, no solo infraestructura de carga, sino si hay suficiente infraestructura para generar más electricidad y para transportarla. Pero el 60% de la electricidad que se produce en Argentina es de fuente térmica. Eso significa que vos necesitas combustibles fósiles para producir la electricidad, con lo cual consumir más electricidad implica necesariamente que vas a proteger el medio ambiente. Si vas a fabricar baterías de litio, ¿implica que la producción de litio no es también contaminante? Evidentemente tiene su parte de contaminación. A ver, venta de autos verdes, porque también entiendo que ha subido el patentamiento en estos últimos años. Absolutamente, puede ser un fenómeno que es estando en Argentina. Estamos bastante lejos de Europa, donde el 50% del parque es de autos híbridos, por lo menos híbridos. Si no son eléctricos estrictamente son híbridos. Híbridos, vamos a ubicarnos, que significan, son autos que tienen la posibilidad de funcionar a nafta y también a electricidad. Tienen esa alternancia, los motores a veces lo alternan de manera automática o bien con la decisión del automovilista de activar la forma eléctrica alternativamente. Ese fenómeno o que en Noruega ya un 60% en Argentina es marginal, pero ya empezó. Hoy tenemos un parque de coches híbridos que utilizan estas dos formas, todavía utilizan nafta, pero tienen la posibilidad de electricidad de 6.262 vehículos. Los que son eléctricos, puramente eléctricos, solamente 111. Y en el primer trimestre del año, el patentamiento de coches entre híbridos y eléctricos de este año aumentó un 186% respecto al año pasado, con lo cual te da la pauta de que hay un fenómeno creciente. Lo que falta por resolver es que pasa cómo será la infraestructura de carga. ¿Quién se va a quedar con este negocio? YPF tiene una estación de carga de coches eléctricos en Palermo. Acción por un acuerdo con Enel, que es pionera también en el servicio de carga en el continente, no solo en la Argentina. Enel extendió una línea panamericana que va de Ushuaia hasta México, con 222 estaciones de carga, de las cuales 62 están en la Argentina. Bueno, gracias, Clédy. Completísimo, como siempre. Ahora vamos a hablar con Adrián. Antes quiero decirles que nos auspicia CALF, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. CALF es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además proveedores servicios de sepelios, enfermería y capacitación. CALF, con vos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Adrián Peragallo, responsable de movilidad eléctrica en el X Argentina. Una compañía, podemos decir, que ha tomado un rol fundamental para impulsar esto que estamos hablando, que es el proceso de instalación de puntos de recarga. A ver, Adrián, bueno, primero, bienvenido. Gracias por estar aquí en nuestro programa. La pregunta sería, ¿en cuánto tiempo se va a imponer este tipo de movilidad aquí en la República Argentina? Bueno, es difícil definir un tiempo. Hace 4 o 5 años pensamos que estaba lejos. Hoy, como decía Clédy, ya tenemos 111 vehículos eléctricos funcionando. Nosotros en el grupo tenemos dos, un Nissan y una Kangoo. Les digo que es una experiencia espectacular. A ver, ¿por qué? Porque seducinos con esa experiencia. Porque vos estás arriba del auto, el auto está encendido y pareciera que estuviera apagado. Claro, silencio, silencioso total. Si no tenés música puesta, no tenés la radio, no escuchás nada, escuchás el ruido de la cubierta en el asfalto. Qué barba. Es un andar impresionante. La verdad que es una experiencia, por tanto como la Renault, como el Nissan Leaf, la verdad que es espectacular. Algunos que gustan más un poquito de la velocidad en los lugares donde se puede, dicen, ¿pero el auto eléctrico va tan rápido como el auto naftero? Bueno, hay un tema de velocidades máximas, obviamente. Sí, 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 por supuesto. Pero sí, obviamente no tiene por ahí la reacción que tiene un vehículo naftero, 100% naftero, pero te sorprendería. Te sorprendería. Y de hecho hay vehículos de otras marcas, de otra gama, que son una locura. ¿Son automáticos? Son automáticos, sí. O sea, no existe un auto eléctrico con cambios. No, son automáticos. Así que vos te olvidás, digamos, apretás el acelerador y te olvidás. Y no se escucha nada adentro y ya abro aquí a nuestra mesa con los especialistas. El otro día fuimos a visitar a unas personas que estaban interesadas y no podían creer que el auto estaba encendido. Porque estaban al lado del auto y no se escuchaba. ¿Llave, botón, cómo es? Sí, tiene obviamente con abrir y después un botón y con eso encendido. Después vemos algunos, ¿no? Le vamos a la concesión a acá. Sí, claro. Bueno, ahora sí, adelante. Perdón, Adrián, desde el punto de vista de una empresa prestadora de servicios eléctricos, ¿no? ¿Cómo es en él? Yo te pregunto dos cuestiones. ¿Cuál es el negocio? ¿El negocio de ustedes es prestar el servicio de cargas o es simplemente vender más energía cuando el parque se vaya electrificando? Primera cuestión, ¿no? Sí. A ver, en esto habría que separarlo, digamos. Por un lado, tenemos todo lo que es la infraestructura eléctrica, ¿sí? Para poder de alguna manera suministrar energía a esos cargadores, ¿sí? Entonces, muchas veces, porque pensemos que podemos hablar de vehículos eléctricos, autos de uso particular o de flota, como también se puede hablar de buses eléctricos o camiones eléctricos, ¿no? Hoy el mundo está yendo todo hacia lo eléctrico en esos segmentos. Entonces, eso también genera, digamos, una necesidad de que la infraestructura sea la adecuada para la potencia que necesitan esos cargadores, por ejemplo, para los buses eléctricos, que no podés decir, bueno, no los puedo cargar, entonces no salen. Eso, claro. ¿Sí? Eso lleva, digamos, una arquitectura y una inteligencia de carga que es importante, por un lado. Por otro lado, y no es menor, el auto eléctrico, el uso del auto eléctrico en el mundo, el 80% y el 85%, entre el 80% y el 85% de la carga se realiza en el hogar. ¿Sí? Es decir... Eso le iba a preguntar justamente porque CALF, que tiene los vehículos eléctricos, perdón la interrupción, pero, por ejemplo, te ofrecen ponerte en tu domicilio el cargador. Ajá. Claro, porque, a ver, uno tiene... El vehículo eléctrico depende del modelo y de la gama, digamos, tiene... Pero podemos pensar en 200 kilómetros de autonomía, ¿sí? Entonces, en el uso cotidiano, uno después llega a la casa, lo conecta, ¿sí? Cuando termina de trabajar, cuando vuelve, deja conectar y al otro día de la mañana se lo lleva con la batería cargada. Perdón la ignorancia, ¿dónde lo enchufas? Hay unos cargadores que son específicos, digamos, para vehículos eléctricos. Esto de los que hablaba Carlos... Claro. Iría al lado del medidor común que tiene uno en la casa. Pero todos los modelos admiten esa posibilidad de la carga doméstica o solamente algunos modelos. No sé si los que hay hoy se comercializan en el mercado argentino o lo admiten eso. Los autos 100% eléctricos, todos tienen esa posibilidad, ¿sí? Todos tienen esa posibilidad. Entonces, ese es un segmento, digamos, que hay que ver de la carga domiciliaria, que se le llama, ¿sí? Claro. Entonces, esas son soluciones que es el cargador más alguna inteligencia adicional, ¿sí? Como puede ser que yo le limito la potencia a ese cargador, le digo, bueno, mi vehículo va a estar conectado al cargador 10 horas, pero en realidad con 4 horas estaría bien. Entonces, lo que hago es bajar la potencia... Perdón, perdón, desde la ignorancia, siempre, porque tengo la ventaja de estar aprendiendo acá, la gente que nos está viendo debe decir qué cosa increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando decís 4 horas, ¿con eso qué autonomía tendría el vehículo? O 10 horas, por ejemplo. Eso va a depender mucho de la batería, ¿sí? Y del tipo de carga. En general, las cargas domiciliarias son cargas lentas, porque es una potencia bastante importante para una casa particular. Claro. Entonces, cargar el 100% de la batería en general tarda entre 6 y 8 horas, dependiendo del modelo del auto, ¿sí? Porque una batería completa de 200 kilómetros, si uno lo usó 50 kilómetros, tendrá que cargar un cuarto solamente. Claro. Entonces, los software inteligentes, digamos, lo que hace es poder distribuir en esas horas, ¿sí? La carga para no tener una potencia muy alta en un determinado momento y después cero. ¿Y cuál es la diferencia respecto a una estación de carga? ¿Por qué yo voy a ir a una estación de carga y voy a pagar por ese servicio si lo puedo conectar en mi casa? No entiendo la lógica del negocio. En el caso, por si ustedes, yo les preguntaba si el negocio es vender un servicio o vender más electricidad. Sí. A ver. Bueno, ahí va a depender del trayecto que tengas que hacer. Si vos tenés que hacer un trayecto en el día superior a los 200 kilómetros, sí o sí vas a tener que cargar en algún lugar. Y después, hacia donde está yendo el mundo es que a esa carga en las estaciones, sea una carga rápida. O sea, que vos en 20 minutos puedas tener el 80% de la batería como mínimo. Y hay algunos vehículos que más rápido todavía lo hacen. A ver, te pregunto, José Luis, ¿existe la posibilidad de que en algún momento se produzcan las baterías en Argentina? Lo que entiendo que abarataría los costos. A ver, justamente ahora o hoy me enteré de la firma de un acuerdo, un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Producción y una empresa china, que creo que es una de las líderes, una que le provee litio y baterías para Tesla, me parece, si no leí mal. De manera que pareciera ser así en los papeles, sí, que hay una posibilidad. Después habrá que ver el resto, ¿no? Habrá que ver el microclima argentino, de negocios, los costos, pero sí. Muchas cuestiones que ya pasarían por lo político. Por lo político, creo, fundamentalmente, sí. Y por tener un poco de previsibilidad económica, ¿no? Ajá. Me parece que es lo fundamental para esto y para cualquier otro negocio hoy en Argentina. Pero sí, no hay por qué descartarla de plano, ni mucho menos a la posibilidad. Claro. Adrián, ¿cuál sería el criterio para convencer al usuario de un automóvil hoy en Nastero, ponele, de que se pase al auto eléctrico? Mirá, yo lo que creo, es que creo que lo comentaron en el inicio, es que hay un tema de desconocimiento. Claro. Los que estamos en el segmento conocemos, sabemos de los beneficios, apostamos por esto. Hay empresas que tienen flotas, empresas muy importantes que tienen una flota importante de vehículos que ya se están empezando a interesar en el tema, queriendo incorporar vehículos, queriendo ver cuál es la mejor opción. Yo siempre digo, mi amigo que es médico no entiende absolutamente nada de movilidad eléctrica. Entonces lo que tenemos que hacer es acercarlos a esa tecnología, que lo vean y que tengan la seguridad. Como toda tecnología nueva, uno siempre tiene esa incertidumbre de, no voy a poder cargar, si no me enciende a quien llamo, el mecánico de la esquina. Claro. Entonces esas son cuestiones que se van a ir, me parece que zanjando, a medida que los autos vayan ingresando y se vaya difundiendo el tema. En otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Uruguay, Colombia y Chile, se acercaron mucho también a la movilidad eléctrica por el lado de los buses eléctricos. Entonces al ver que el gobierno y las empresas de autotransporte están apostando por una tecnología, colocando 800 buses eléctricos, 500 en el caso de Colombia, y a uno le da una seguridad de que se va por un camino correcto. ¿En esto ustedes están de la mano de las petroleras? Porque cualquiera podría pensar que son negocios incompatibles. Una cosa es una persona un servicio de electricidad que genera, que distribuye, y otra cosa es una petrolera o una refinadora. ¿Ustedes cómo están en este caso con el sector del productor de hidrocarburos en general? Y en el caso de ustedes en particular, entiendo que han tenido una controversia hace un par de años con YPF por este negocio, y ahora finalmente hicieron un acuerdo con Acción para instalar estaciones de carga en la autopista a Buenos Aires-La Plata, ¿no? ¿Cómo han resuelto todo eso? En realidad fue un memorándum de entendimiento que se hizo con PAE hace como 5 años, cuando el tema prácticamente ni siquiera se comentaba mucho, que después terminó en esta instalación de los cargadores, ¿no? Pero nosotros tenemos buena relación con todos, ¿eh? No quiero hacer nombres, pero digo, incluso con YPF charlamos cada dos meses, digamos. No está definido cuál va a ser el rol, digamos. En algunos lugares del mundo le llaman las electrolineras, algunos están de acuerdo con que la electricidad y el combustible estén en la misma estación, otros dicen que el mundo va a ir hacia otro lugar. Pero, digamos, hoy no son excluyentes uno de otro. No, no, para nada, porque, digamos, hoy el ciudadano, en vez de decir de a pie, voy a decir en auto común, va a cargar una estación de servicio, se toma un café, tiene el Wi-Fi, hace algo mientras lo tiene que hacer o va a los servicios, pero el lugar de carga hoy cultural del auto es la estación de servicio. Ahora... Y perdón que cierro con esto. Y también hay un tema que no es menor, que son equipos de un valor importante, ¿no? Que en general tratamos de que sean instalados en lugares seguros también, ¿no es cierto? Y que sean manipulados por personal que está capacitado. Si bien en cualquier parte del mundo uno va con su manguera y se conecta solo, acá lo que tratamos es que como no hay tanto conocimiento todavía del tema, lo pueda cargar alguien que está capacitado. ¿Al cual, Carlos? Pero no respondiste, pero general, si las petroleras están en, digamos, empuja con ustedes, con las empresas eléctricas, podrían ser negocios incompatibles. Esto es una opinión muy personal mía, yo creo que lo ven lejos todavía. Entonces, no están preocupados por el tema. No están sus GPS de los problemas. Y digamos, también pensemos que esto venía con una dinámica que la pandemia la frenó completamente. Entonces, cuando uno habla con gente que está en el rubro de las estaciones de servicio, el año pasado tenían un 10% de la facturación de lo que tenían. Entonces, nadie pensaba en movilidad eléctrica cuando no podían vender nafta. Seguro. Perdón, Carlos, hablamos de... En tu provincia entiendes que hay beneficios e incentivos, por ejemplo, la extensión de pago de patentes. Cinco años. ¿Sí? Si compras un auto eléctrico, cinco años debe aceptar la patente. Pero dos cositas que me parece o no la dijimos o no me quedó claro. ¿Y cuál sería el ahorro que tiene la persona en el gasto de combustible hoy de nafta, por ejemplo, y si tengo un auto eléctrico? Cada 100 kilómetros, cada 1000, no sé. Sí, ahí, ojo, el auto eléctrico tiene una... depende mucho de las condiciones de manejo, ¿no? Porque es como una batería, o sea, para asimilarlo de alguna manera al celular. Si uno usa todas las aplicaciones juntos y lo tiene encendido todo el día, le va a durar menos. Claro. Pero en general podemos hablar de entre... que es un 15 o un 20% del gasto que uno tiene con el combustible líquido. Ahora, hay un problema acá, creo que parte... Perdón, para cerrar, y después hay otro tema que es el motor, ¿no? Que el motor no tiene ningún tipo de mantenimiento. A eso me refería, claro, claro. No hay que hacerle los service, que hay que hacerle un auto de cero kilómetro, digamos... O sea, no hay que hacerle ningún service. No, sí, service se le hace porque tiene, bueno, las cubiertas y... No, entiendo, pero digo, por ejemplo, el cambio de aceite y filtro, todas esas cosas que se hacen en un auto convencional, no. Nada, nada. Sí, no, yo decía... Me preocupa lo siguiente, en Argentina no sabemos dónde estamos parados en cuanto a los precios relativos. Entonces, si yo me pongo a pensar en comprar hoy un auto eléctrico o un auto convencional, sé intuitivamente, por lo que vos decís, que hay un ahorro importante, un costo operativo que se ahorra importante. Ahora, yo no sé cómo son los precios relativos entre el combustible líquido y la electricidad. Un año lo congelamos y lo tenemos un año congelado, dos años congelados, mientras el otro sube, después hacemos al revés. Es muy difícil, me parece, valorizar para un consumidor medio, para aquel que necesita hacer un cálculo de costo, ¿no? Para el rico. Y eso, no sé si no es una especie de barrera, digamos, a la hora de tomar una decisión. Es una pregunta que hago. Nos queda un minuto, Gabriel. Yo creo que la decisión hoy no está pasando por un tema económico. Ajá. Digo, el que compra un vehículo eléctrico está convencido de que está haciendo un aporte, digamos, a la movilidad sustentable, que está contaminando menos y que es lo que viene. Yo no creo que alguien hoy tome la decisión de comprar un vehículo, como decía ella, un 40% más caro, con la calculadora en la mano. Bueno, no, pero para masificar. Ah, sí, sí, no. Hay un montón, varias cuestiones. Estamos hablando hoy, digamos, de un mercado VIP, por decirlo de alguna manera. Pero si yo quiero masificar, voy a tener que llegar a un precio que sea admisible para el salario promedio. Si quiero masificar. Y ahí sí, esta cuestión no es menor. No solo del auto, José Luis, sino como decía, no se sabe cuánto costará la electricidad. Pero bueno, justamente por eso el precio relativo. Es una duda que hoy podés tener si tenés que calefaccionar tu casa. Claro, totalmente. No se haces hacerlo con eléctrico, con eléctrico o con gas. Tal cual. Agarrá la calculadora hoy, pero el año que viene no sabés. Totalmente. O sea, necesitaríamos tener un poquito más normal. Digamos, sería la conclusión. Digo, Adrián, muchas gracias por tu visita. No, por favor, gracias por la invitación. Y está buenísimo el espacio para poder difundir un poco y que la gente conozca de que existe, de que es real y que no es algo futurista, digamos. Sino que está. Así que cuando quieran, tenemos los vehículos para que lo puedan probar. Bárbaro. La próxima nota la hacemos arriba. Sí. De un autoverde. Genial. Silencioso. Muy lindo, vas a ver. Gracias, Adrián. Vamos a disfrutar de esa experiencia seguramente. Cuán cerca estamos de subirnos, empezar a manejar un auto híbrido, un auto eléctrico. Lo seguimos hablando tras la pausa con un importante ejecutivo de la compañía Toyota. No se vayan. Retomamos energía argentina el debate. Qué tema hoy, ¿no? Interesantísimo. La movilidad eléctrica. Ya seguimos tratándolo. Acordate que podés mandar preguntas, sugerencias, consejos, lo que sea. Y nosotros se lo trasladamos a nuestros invitados. Lo responden nuestros especialistas. Ahí tenés nuestro número de WhatsApp. 1131-224168. Y gracias también a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Conocelos en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Bueno, quiero decirles que ya está aquí en nuestros estudios Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina. Gracias, Diego. Ha estado siguiendo el programa desde el principio, así que tenemos muchas preguntas también para él. Bueno, señor Diego Prado, la pregunta sería, ¿Toyota, como importante automotriz, está apostando a vehículos con tecnología híbrida en la Argentina? Sí, definitivamente. Toyota comercializa acá en la Argentina desde el año 2010 el Prius, que fue el primer vehículo híbrido producido en serie. Y bueno, tiene un compromiso de ya no comercializar vehículos a combustión para el año 2050, pero hay una serie de metas para alcanzar ese objetivo con metas intermedias. Para el 2025 tenemos que tener el 100% de la línea de productos de Toyota a nivel global tienen que tener una versión con algún tipo de electrificación, ya sea híbrido, híbrido enchufable, a batería o a células de hidrógeno, que es otra tecnología que también estamos ya produciendo y vendiendo en serie. Y de todos los países donde está Toyota, ¿cuál es aquel que está más avanzado o que la gente se ha volcado más a este tipo de vehículos? Claramente, Europa es el continente que tiene mayor nivel de penetración de los vehículos electrificados. Puntualmente, cuando hablamos de vehículos electrificados, la inmensa mayoría son vehículos híbridos. Toyota vende 2 millones aproximadamente de vehículos por año híbridos, lo que representa el 20% de nuestras ventas a nivel global. La que sí está creciendo mucho, porque a su vez también por un tema de disposiciones y reglamentaciones es China, en donde el nivel de penetración de los vehículos electrificados es muy fuerte también. Impresionante, ¿eh? Chicle. Perdón, en Argentina creo que ustedes, todos los vehículos que se comercializan de la marca en esa categoría son importados, importados desde Brasil. No sé si hay producción local y me gustaría saber cuáles son las condiciones para que se pueda desarrollar una producción local de autos eléctricos o híbridos en la Argentina. Ustedes no sé si están tratando de que haya una ley, se discuta, una ley de promoción. Claramente, nosotros, Toyota, nosotros vendemos aquí en la Argentina varios vehículos desde el Corolla, Corolla Cross, RAV4, CHR y toda la línea Lexus, que son vehículos importados. A partir de este año y del año pasado lanzamos el Corolla, que es un vehículo producido a nivel regional, en donde son vehículos híbridos. En la Argentina producimos Hilux y SW4, que son vehículos utilitarios con una estructura más rígida porque tienen chasis, en donde ahí el componente de un vehículo híbrido o eléctrico tiene un componente importante que es el peso de las baterías, donde empieza a competir porque la Hilux es un vehículo de carga también. Entonces, todavía no existe a nivel mundial vehículos eléctricos, pick-ups, eléctricas o pick-ups híbridas. O sea, es una tecnología, si lo hemos fijado como una meta y para el 2025 tenemos que tener la Hilux híbrida como mínimo en este camino de buscar la carbono neutralidad para el año 2050. Ahora una pregunta. Pensando en el mercado argentino, digamos, vamos a suponer que sale una ley que dice que para el año 2030-2035 hay que dejar de producir vehículos convencionales para poder producir solamente híbridos o eléctricos 100%, o hidrógenos, cualquier cosa. ¿Qué pasaría con el mercado usado de vehículos convencionales? Porque faltando dos o tres años, yo pienso que puede ocurrir una de dos cosas, que la gente deje de comprar vehículos o que se pase antes al vehículo eléctrico, pero el valor de reventa se cae. Cuando hablamos de la conversión a la electromovilidad, hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de este proceso. Definitivamente es reducir la cantidad de emisiones que la movilidad genera, porque claramente tenemos un compromiso con la carbono neutralidad. Ahora, para poder alcanzar ese objetivo, también es algo que no lo pueden hacer solamente las terminales automotrices. Tenemos que hacerlo conjuntamente con los gobiernos, con las compañías productoras de energía eléctrica. Hoy la matriz energética de la Argentina tiene un 60% de componente fósil, con lo cual si migramos el 100%, supongamos que pudiéramos hipotéticamente considerar que a partir de mañana no se venden más vehículos a combustión y tenemos que pasar forzadamente a 100% vehículos eléctricos. La infraestructura eléctrica de la Argentina no soportaría ese traspaso, con lo cual claramente tiene que darse en un proceso gradual en donde va creciendo las fuentes renovables de energías amigables con el medio ambiente y van decreciendo los combustibles fósiles. Se siguen produciendo vehículos híbridos justamente porque, por ejemplo, en la Argentina no existe que en todo el país se pueda cargar un vehículo eléctrico o tiene algún otro sentido? A ver, nosotros entendemos que el vehículo híbridos hoy por hoy es en función de la tecnología disponible para las baterías, porque como señalaba en el panel anterior, hoy todavía el tiempo de carga de una batería es muy extenso. En el caso de cargadores rápidos estás hablando de entre 20 y 30 minutos que tendrías que esperar. A su vez la autonomía de los vehículos de esa batería también sigue siendo relativamente corta. Nosotros entendemos que la tecnología híbrida es la mejor alternativa para reducir las emisiones, porque un vehículo híbrido consume la mitad de un combustible de un vehículo convencional y emite la mitad de las emisiones sin la necesidad de generar ningún tipo de infraestructura eléctrica. Y un vehículo común. Por ejemplo, cuando salieron las cargas de gas, se podía transformar un vehículo naftero y se le podía... Digo, ¿en este caso se puede hacer lo mismo? A ver, hoy por hoy no quiero adaptarlo a que sea híbrido. Esa tecnología todavía no existe, no está disponible, pero les doy la primicia. Pensando en el usado, ¿no? Lo que decía recién José Luis. Pensando en cómo limpiamos la huella que ya dejamos de carbono. Hoy les puedo estar dando la primicia que Toyota está experimentando el 22 y el 23 de mayo, en las 24 horas de Japón, una carrera de competición automovilística de 24 horas continuas, el primer motor a combustión de hidrógeno. O sea, Toyota ya comercializa los vehículos de hidrógeno que son el Mirai desde el año 2014, pero ese vehículo funciona con lo que se llama celdas de hidrógeno, en donde a través de una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno genera electricidad. O sea, el Mirai es un vehículo eléctrico. Pero ahora lo que estamos experimentando es la combustión del hidrógeno, que también lo único que emite es vapor de agua como consecuencia de esa combustión y permitiría un primer paso para lo que podría llegar a ser la reconversión de los vehículos convencionales a combustible, con alguna adaptación, por supuesto, habría que cambiar los inyectores y ver el tema del tanque, a una tecnología 100% límpida como es el hidrógeno. Perdón, pero yo le hiciste una preguntita. ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda producir en Argentina? Porque hoy en Argentina importa, e importa, entiendo, a un arancel preferencial, porque existe la estrategia de facilitar el ingreso al mercado de este tipo de vehículos. ¿Cuáles son las condiciones para que se fabrique acá, en Argentina, que las terminales como Toyota tengan fabricación local? A ver, acá, yo puedo hablar por Toyota más que nada. Toyota produce Hilux y SW4, son vehículos utilitarios. Argentina se transformó en un polo de producción de vehículos utilitarios, de pick-ups para toda la región. Con lo cual, hoy no existe esa tecnología porque el peso de la batería todavía sigue siendo demasiado alto para la prestación que tiene que brindar el vehículo. Distinto, estamos hablando con vehículos de pasajeros, pero bueno, Toyota tiene una estructura de producción y complementación entre Argentina y Brasil, donde Argentina nos especializamos en la producción de pick-ups y Brasil se especializó en la producción de vehículos de pasajeros. Y hoy, Brasil, Toyota está produciendo en Brasil el Corolla, el Corolla híbrido, y de acá al 25 tenemos que producir también el resto de la línea de productos como el diario. ¿El híbrido sí tiene el mantenimiento del service convencional o tiene otro tipo de mantenimiento? ¿Para qué usted? Claramente, porque esto también es una pregunta que siempre nos hacen. Tengo un auto híbrido, ¿dónde lo enchufo? El auto híbrido no se enchufa a ningún lado, porque la batería se carga con el frenado del vehículo, otra vez lo que se llama freno regenerativo, y a su vez también con el mismo motor a combustión que el conductor es transparente, pero con lo cual tiene mayor cantidad de componentes. Entonces, tenés que hacer el servicio de mantenimiento del motor a combustión, y además, bueno, el motor eléctrico prácticamente no tiene mantenimiento. Ahora, digo, habría que hacer una, si se quiere, reconversión de la forma de trabajo de lo que hoy son los talleres mecánicos barriales o las grandes empresas. Claramente, o sea, el desarrollo de las skills, o sea, lo que son las competencias que tienen van a cambiar. O sea, nosotros estamos trabajando con el sindicato ESMATA, que es el sindicato de mecánicos, para brindarles y para enseñarles todas estas nuevas tecnologías, porque el vehículo cada vez tiene menor cantidad de componentes mecánicos y cada vez más electrónicos, con lo cual ese proceso de reconversión de la fuerza de trabajo también se tiene que dar en paralelo con este proceso de reconversión de la movilidad. Me permiten, porque en este contexto de pandemia tenemos invitados vía Zoom también, y quiero ya incorporar a Mariano Jimena, socio fundador y presidente de Aavea, que es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, esto que estamos hablando hoy, ¿no? Mariano, nos estás escuchando y viendo, es así, ¿cómo te va? Buenas noches. Es así, buenas noches Guillermo, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, estamos fascinados con el tema, nos parece interesantísimo, han venido dos invitados que nos están enseñando también a nosotros, hay muchas más preguntas que queremos hacer. Por ejemplo, Mariano, ¿qué falta en la Argentina para que se avance con más inversiones en este tipo de vehículos? Creo que lo mencionabas un rato, creo, y los he escuchado atentamente, el tema de tener previsibilidad, de definir reglas de juego claras, a corto, porque ya están pasando las cosas, ya hay vehículos eléctricos en Argentina, y también en el mediano y largo plazo, y lógicamente lo que hace falta es una ley de movilidad sustentable, sostenible, que lógicamente incluya la electromovilidad, es fundamental. Ahora, ¿se ha avanzado, Mariano, con bicicletas, reemplazando el pedaleo, bueno, por la electricidad, también con las motos, eso sí, ¿no? ¿Ha sido, ha tenido más aceptación en la gente, nos estamos acerenciando mucho más rápido? Sí, a ver, parte de esa aceptación, o que vemos que el mercado está creciendo, también tiene que ver con una cuestión de disponibilidad de esos productos para el usuario, y también una cuestión de costos, ¿no? Lógicamente, por una cuestión de volumen, de escala a nivel mundial, un auto convencional, eléctrico, híbrido, a hidrógeno, que como bien decía de Toyota, es eléctrico, todavía es más caro, digamos, que su par, su hermano convencional. Entonces, va ingresando de a poco, y sí vamos viendo mucho más, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, y también los vehículos, empiezan a aparecer vehículos pequeños de cuatro ruedas eléctricos, que hay tres marcas que hay dando vueltas acá en Argentina, con lo cual, de a poquito está creciendo el sector de los livianos, y esperamos que empiece a crecer mucho más, dependiendo de las automotrices, el de los sedanes, y camionetas, y vehículos de híbridos, híbridos enchufables, y a 100% eléctricos. Bien. Sí, Clédy. Mariano, yo estoy pensando, digo, ¿por qué este tipo de movilidad es realmente o efectivamente más amigable con el medio ambiente? Si nosotros consideramos todo el proceso, que incluye la producción de este tipo de vehículos, el descargue, la producción, descarte, perdón, la producción de baterías, que implica actividad minera, por ejemplo, para la producción de litio, y que eso también es contaminante. ¿Por qué habría que pensar que es realmente una opción verde? Lo primero que me gusta aclarar o poner arriba de la mesa es que el desarrollo humano es contaminante. De una u otra manera podemos contaminar más o contaminar menos, y creo que lo que estamos buscando todos, así lo entendemos, es cada vez poder seguir desarrollándonos y contaminar menos. En este sentido, el vehículo eléctrico, el que se pueda cargar con energía eléctrica, tiene la siguiente, esta cadena productiva y de uso tiene la siguiente virtud que cuando utilizamos energía, hoy bien podría venir de centrales térmicas, o sea, estar generando con combustible electricidad, y aún así ser más eficiente energéticamente hablando. Pero si queremos completar el círculo virtuoso, pensamos en energía generada con renovables, fotovoltaica, eólica, la que fuere, ahí estaríamos utilizando vehículos que la energía utilizada para desplazarnos, para recorrer esos kilómetros, es 100% renovable. Entonces, ya de ahí estamos hablando de que estamos descontaminando y principalmente descontaminando ciudades, no sé, pienso en una Buenos Aires, o pienso en un Santiago de Chile, Caracas, que están muy encajonadas. Entonces, ahí se reduce altamente la contaminación local. Lógicamente, hay que trabajar todo en conjunto para que la extracción minera del litio sea lo más sustentable posible y así toda la cadena de valor. Claro. Mariano, ¿cuál es tu opinión respecto de Elon Musk y cómo ha avanzado sobre los proyectos Tesla? Me haces una buena pregunta. Yo fui de los que asumo que en su momento descreí de Tesla, de Elon Musk y estaba esperando por ahí el día que no le fuera tan bien. Porque realmente empujó a que todo el sector automotriz mirase cómo Tesla iba avanzando con la electromovilidad y hoy no hay automotriz que no esté trabajando sobre vehículos eléctricos y muchos de alta gama y altas prestaciones, como suelen ser los Tesla, para alcanzar y para estar al mismo nivel, ¿qué me refiero? Al mismo nivel en cuanto al eléctrico o en cuanto al volumen de producción. Porque también hay que entender que ser una automotriz, y eso también lo aprendí con el tiempo, soy muy respetuoso de esa industria. Por eso es una industria de 130 años, 140 años de historia. Y aprender a hacer autos, les puedo asegurar que no es una tarea para nada fácil. Vengo también del sector industrial y los ajustes y el poner un vehículo en la calle y un postventa realmente no es tarea fácil. Y uno tiene también como empresa automotriz que cuidar mucho esa trayectoria de 130 años y en cambio cuando estás lanzándote con un auto nuevo y una marca nueva, por ahí tenés más permitido cometer algunos errores. Pero sin duda alguna es un grande y se metió para quedarse. Seguro. Sería un punto de inflexión interesantísimo. ¿Alguna pregunta, Carlos? Yo, para hacer un raconto de lo que me parece que decían, digo, no hay nada que no contamine. O sea, me parece que si queremos buscar algo que tendríamos que volver a la edad de piedra. Caminar. No existe nada, exactamente. Porque inclusive vos fijate que se hacen marchas contra la minería y el tipo que hace la marcha se toma un avión para ir a tal provincia a proletar contra la minería. Digo, nunca lo vi en bici. Pero sí está muy bien, me parece, el tema de tratar de mejorar la calidad del medio ambiente. Y sin ninguna duda el autoeléctrico, por más que tenga el tema de la batería y algunas otras cosas, me parece que va por el camino correcto. Y perdón, para despedir a Mariano, ¿no? Y creo que van por ahí, ¿no es cierto, Mariano? Sí, totalmente. Va por ahí y un poco también desde el plano comercial, industrial y fuentes de trabajo que podamos trabajar todos juntos para convertir a la Argentina quizás en un sueño, pero en el faro de la electromobridad regional. Eso estaría muy lindo. Muy bien, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por tu valioso aporte. Gracias, Guillermo. Adiós, hasta luego. Quería cerrar. A propósito de esto, ¿será factible que Argentina pueda ser una exportadora de coches eléctricos en un futuro, en un mediano plazo? Definitivamente, seguro que sí, porque nosotros de hecho para el 2000... O sea, Toyota exporta el 80% de su producción a 22 países de la región. Hoy Hilux y SW4 desde la Argentina. Nosotros para el año 2025 vamos a tener un vehículo, una Hilux híbrida electrificada, con lo cual hoy Toyota exporta el 50% de las exportaciones de la industria automotriz, salen de nuestra planta de Zárate, con lo cual nosotros no tenemos ninguna duda de que Argentina va a atravesar ese camino. Creemos que hay todavía un mundo para recorrer y un mundo de oportunidades. Argentina tiene recursos naturales, energéticos, tanto desde el punto de vista solar como desde el punto de vista eólico, como para ser una fuente, y además de reservas de agua, como para ser una fuente de producción de hidrógeno y exportación de hidrógeno a nivel global. Con lo cual, las oportunidades de crecimiento y de negocio en el país son enormes. Entonces, se van a ir dando a lo largo de los años, no es algo que se va a producir mañana. Sí. Digamos, volvemos como siempre a la bendición que tenemos de vivir en esta tierra, donde está el reservorio más importante de agua, donde los vientos patagónicos son inigualables, pero en donde deberíamos tener políticas de Estado para poder desarrollar todo esto y abastecernos de manera tal que hasta el costo en la Argentina sea mucho menor. Bueno, de hecho, estamos trabajando todas las terminales conjuntamente con el gobierno en un proyecto de ley de electromovilidad, en lo que busca, a ver, porque para que estas tecnologías adquieran, tengan un verdadero impacto ambiental, se necesita volumen, se necesita tener escala. No sirve de nada producir el mejor vehículo eléctrico si lo pueden comprar solo cuatro personas en el mundo. Yo lo que pensaba en el taxista, ¿no? Digo, el taxista que nos está mirando y dice, yo no voy a llegar nunca. Sí, puede llegar en algún momento, porque me imagino que cuando se produzcan en otra escala va a haber... Pero, perdón, para la producción de esa escala, porque volvemos un poco al tema, por lo menos que yo intenté preguntar en origen, ¿es necesaria una ley de promoción? Esa ley implica subsidios a la industria automotriz, desgrabaciones impositivas. En realidad lo que requiere son incentivos para el comprador, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, en Neuquén, en la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos híbridos o eléctricos no pagan patentes. Es un incentivo para el comprador que tiene que hacer la evaluación de cuál es el costo de adquisición de un vehículo, que hoy es una tecnología más cara porque es nueva, versus el costo de operación de ese vehículo con el ahorro que significa en cuanto a combustible. Entonces, definitivamente, si uno analiza la situación de los países escandinavos, en donde hoy el 60% de los vehículos que circulan son eléctricos o con algún tipo de electrificación, tienen un fuerte subsidio por parte del Estado para la adquisición de ese vehículo. En la Argentina estamos lejos, o sea, tenemos problemas de generación de energía, problemas de tarifas, hay un largo camino para recorrer, pero bueno, desde el sector privado, desde las industrias automotrices, estamos trabajando en eso conjuntamente. Es algo que creemos que no podemos hacer solos. Y en Europa son, perdón, Guillermo, en Europa son más baratos o tiene que ver con el precio que tenemos acá con demasiado impuesto? En realidad en Europa tienen un precio similar a un vehículo de combustión porque están subsidiados por los gobiernos. O sea, hoy la tecnología eléctrica, como es una tecnología no amortizada, las inversiones de investigación y desarrollo para este tipo de movilidad son muy importantes. Los gobiernos incentivan la compra a través de grabaciones impositivas o inclusive subsidios. Entonces hoy el precio de estos vehículos en Europa es prácticamente el mismo. Entonces frente a una comparación de precios similar, el cliente fácilmente opta por la opción que sea más amigable con el medio ambiente y que genere un menor gasto de operación. Seguro. Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota, gracias por haber estado en nuestro programa y por su aporte. Tenemos que hacer un corte muy cortito. Tras la pausa, consultas, preguntas de ustedes y nuestro cierre. No se vayan. Última parte de Energía Argentina, el debate, donde te lo dedicamos a vos. Todo el programa es para ustedes, pero aquí básicamente vamos a las preguntas que nos llegan hoy por la noche, pero que tienen su continuidad durante toda la semana. A ver, una de ellas dice, hola, vivo en San Espeña, Chaco. Muy bueno el programa, muchas gracias. La pregunta es, ¿por qué no se rescata el gas que se libera en la producción de petróleo en Palmar Largo, en la provincia de Formosa? José Luis. Sí, bueno, primero porque es muy chica, la producción es muy pequeña en relación a las distancias hasta el mercado que podría consumirlo. Pero una vez que llegó a ese mercado más cercano, que son un par de cientos de kilómetros mínimo, una vez que está ahí, no hay infraestructura para poder tomarlo, no hay una red domiciliaria, no hay una industria que pueda tomarlo. Entonces los costos son desproporcionadamente altos, no hay forma económica de llegar con ese gas hacia el consumidor. Bueno, ahí está la respuesta entonces. Es un problema económico. La otra pregunta dice, buenas noches, ya que se habló del tema de los trenes, ¿podrían dedicarle un segmento con un especialista sobre cómo hacer para que los mismos vuelvan? Muchas gracias y saludos. Bueno, todo lo que tiene que ver con la energía, etcétera, es volcada aquí a distintos interrogantes. ¿Qué hacen al programa también? Tema trenes. A lo mejor se está refiriendo al tren de Vaca Muerta, no solamente al tren de pasajeros, sino a ese tren que hay proyectos. Porque habla de vuelta, de volver, entonces me parece... Y cuando habla de un especialista, me voy a que invitar a Moyano para saber a ver. ¿Vos pensás que Moyano vendría? Lo podemos invitar igual. Acá es donde empieza la pelea del sindicalismo y el no sindicalismo. A ver, como la señora habló de un experto, el próximo programa habría que decir a la producción eso. Te está mojando la oreja. Perdón. Eso, no, no, no. A ver, entonces voy a aprovechar la ocasión para decir con todas las letras que yo no reivindico a todo, a todo, a cualquier sindicalismo. Al contrario, objeto y cuestiono aquel que se disocia de los intereses de las bases que representa, de lo que se llama... O sea, ¿cuáles te quedarían? ¿Cuáles te quedarían, entonces? Lo que se llama la burocracia sindical. Pero esperá, decime... ¿Qué sindicato te quedaría? ¿Qué sindicato te quedaría? ¿Qué sindicato te quedaría? ¿Cuál te quedaría? Es una cosa distinta. No me dijiste... Bueno, eso sería... El próximo programa me lo contesté. El programa en el que discutamos el medio de transporte más adecuado para la República Argentina, el tren o el camión. El tren o el camión. Nos queda un minuto. ¿Tenés el dato? Sí, por lo menos un dato rapidito, rapidito. Para los que creen que todo es pura confrontación. Tengamos en cuenta que hay reuniones en peso, una ronda de reuniones. En realidad es el ente regulador del gas, el Enargas, con todas las empresas de sector reguladores y distribuidores y transportistas para discutir la base tarifaria. La base tarifaria es la médula de la fórmula que sirve para fijar las tarifas. Se está revisando eso porque uno de los argumentos oficiales es que esa matriz está mal. Entonces, si se modifica esa matriz con la anuencia de las empresas, después lo que se puede hacer es simplemente aplicar la fórmula con alguna manera de ajuste. Pero lo que dicen que está mal es esa fórmula que sirve para calcular cuánto debería, según la legislación vigente, costar ese servicio público esencial como es el gas por redes. Muy interesante. Bueno, esto ha sido todo o casi todo. Siempre queda algo más. Lo que no nos queda es tiempo. Así que gracias, gracias, queridos especialistas. Gracias a ustedes por acompañarnos. Fundamental para que nosotros estemos aquí. También agradecerle a IDI Makeup. Podés encontrar sus productos en idimakeup.com. Recuerden, esto es Energía Argentina El Debate. Termina acá el programa. Pero podés seguir comunicándote con nosotros vía WhatsApp al 1131-224168. Y nuestro Instagram, arrobaenergiargentina.eldebate. Nos vemos el próximo domingo. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!